Pobladores de las comunidades de Colonia La Sabana y Cantón Pasaquinita en el municipio de Santa Rosa de Lima en el departamento de la Unión manifiestan estar preocupados porque el Ministerio de Obras Públicas no ha iniciado con los trabajos de construcción del paso provisional, así lo indicó Milton Escobar, habitante de la localidad. No, no han hecho nada, no han hecho nada y lo malo es que ya van a empezar las clases, ya las clases ya empezaron y el invierno ya va a empezar y no han hecho ni la pajarela para el paso de los niños. El pasado 29 de marzo, el Ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo que ya cuenta con los fondos de 3.8 millones de dólares para la construcción del puente, pero previo a eso habilitaría un paso provisional. Sí, bueno, el proyecto tiene alrededor de ocho meses aproximadamente, la primera parte pues es la construcción del puente temporal, de la obra temporal que vamos a colocar y pues paralelamente pues viene el proceso constructivo del nuevo puente de concreto. Nosotros vamos a tratar de acelerar los tiempos de construcción, ¿verdad? Esto es porque más o menos el banco da una no objeción por parte de ciertos tiempos que ellos estiman los tiempos promedios de construcción, pero ya hemos visto otro tipo de obras, ¿verdad? Que nosotros hemos estado desarrollando y que se terminan incluso antes del tiempo que nosotros tenemos los contratos asignados. Entonces vamos a hacer lo humanamente posible para que este proyecto pueda avanzar lo más ágil, principalmente porque sabemos que las familias requieren ya la conectividad en este sector. Pues eso fue lo que vino a decir, pero no se ha hecho nada a la vez. ¿Han visto maquinaria trabajar ustedes? No, 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 no. ¿Y dónde sería el paso provisional? Pues aquí encima de perdido para mientras. Ahí está el hierro, solo era de subirlo y hacer el paso. ¿Mientras construyeron el propio puente? Mientras construyeron el otro puente para que el invierno ya esté encima. Bueno, pues el paso más que todo porque no tenemos donde pasar, hay que dejar los vehículos al otro lado, hay que rodear por arriba ese cerro ahí arriba, a dar la vuelta por el puente de arriba, por la terminal, para poder entrar a Santa Rosa. Pues desde que cayó el puente, hermano, así es que desde que la tormenta no se ha hecho nada, más que solo ese pasito que hicieron ahí, pero gracias a Dios no vamos a la gran vuelta tampoco allá por el agua caliente. Pero tampoco hay paso al crecer, tampoco hay paso allá. ¿Cómo pueden transitar? Bueno, solo en Paja Quinita son más de casi 2.000 personas, y más aquí la colonia La Sabana más. ¿Cuál es el llamado para las autoridades de obras públicas? Que busquen hacerlo lo más pronto que puedan porque lo necesitamos. Muchas gracias. Mientras que otro habitante del cantón Wilson Ventura dijo que ninguna de las instituciones ha dado respuesta del por qué no se ha iniciado con la obra. Bueno, mire, es la verdad de que aquí prácticamente ha sido así la historia de siempre, que solamente vienen a decirnos mentiras, a hablar mentiras, y en donde la verdad pues acá no es de mentiras, aquí es de ser como de ser hechos y no palabras, porque la verdad las palabras es algo como que venga ese río, es de ser creciente y se va a llevar esa borda, así el mismo las palabras se las lleva el viento. Aquí no necesitamos de palabras, aquí necesitamos de obras, hechos realmente. Claro que sí, aquí estuve ahí, estoy hablando con el ministro y la verdad pues realmente hasta lo felicité, yo pienso que tal vez fue un error mío haberlo felicitado, pues porque el tiempo que yo tenía ningún ministro de obras públicas se había acercado por lo menos acá, pero ya hoy me doy cuenta de que, pues sí, eso no son mentiras. Fíjese que vaya, el ministro lo que él dijo pues que iba a ser el puente, iba a ser un puente moderno, de dos carriles, y era un proyecto bastante grande en donde se iba a llevar de seis a ocho meses. Pero para eso, pues para mientras se daba eso del puente, los iban a hacer un paso provisional, en donde acá pues acá ni el puente ni la obra ni el paso provisional no se ha visto nada, solamente se quedó en palabras. Fíjese que la verdad, mire, la máquina vino antes de que viniera el ministro. Según yo estaba escuchando que había dicho el maquinista, que realmente él había venido porque le pagaron para que viniera nomás solo a presentarse, a presentarse acá, pero no era que iba a trabajar, nomás solamente para que vieran la máquina. Entonces, yo pienso que ya hoy pues ya el pueblo verdaderamente ya no, ya no creen los políticos, ya hoy pues la verdad eso era antes que tal vez como dicen se creía. Con imágenes de Moisés Paniagua y edición de Héctor Guevara, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo.